¡Sigue! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ay que rico me digo! ¡Oh, no, no! ¡Eso hambre se alza! ¡Pero tenemos un amor Que no complica la vida ¡Pero tenemos un amor Que no rota el corazón Y nos compliza la vida! ¡Pero tenemos un amor ¡Ay, ay, ay, ay ...que no complica la vida ¡Pero tenemos un amor Que no rota el corazón Y nos complica la vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!